Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentra, está Luis Alberto Jovel, de luisjovel.com y un encuentro con la verdad. El día de hoy estoy hablando con respecto a lo que he estado poniendo que tiene que ver con el judaísmo del primer siglo. Como muchos saben, ya terminé de hacer cinco, bueno, fueron seis entradas que las que hice, pero gracias al profesor Loren Schiffman, que es un profesor de uno de los expertos mundiales de los rollos del mal muerto y también del judaísmo del tiempo de Jesús. ¿Y por qué tanto énfasis acerca del judaísmo del tiempo de Jesús? Porque entonces, si entendemos el judaísmo de los tiempos de Jesús, entonces vamos a entender las controversias con las cuales Jesús y Pablo específicamente, pero también Pedro y los demás, tuvieron o confrontaron en su tiempo, no el judaísmo de que ahora mucha gente se imagina. Entre ellos, siempre estoy mencionando a personas que son judías o que tienen cierta sangre judía o descendencia judía, pero que ellos ponen el judaísmo del siglo XVIII, del siglo XIX y lo meten como que si fuera, ellos dicen que saben el judaísmo de Jesús y no lo saben porque es un diferente judaísmo. He puesto en mi blog, la vez pasada puse lo que el profesor de la universidad, de Hebrew University allá en Jerusalén, en Tel Aviv, uno de los dos, que lo que él dice con respecto que el judaísmo rabínico que Jesús confrontó no tiene nada que ver con el judaísmo que tenemos el día de hoy. Y mucha gente, solo aquellos que han estudiado, tienen conocimiento acerca del judaísmo rabínico. Es mucho que leer, es mucho que estudiar. Los judíos escribían mucho, pero otros, como hemos visto en esta serie del judaísmo del segundo templo, muchos simplemente tenían la ley oral y que fue después que se escribió en la Gamara, en los años 200 para arriba, 250 al 500, se agarró toda esta ley oral y se convirtió en la Gamara, o Gemara, depende de donde este venga. Pero una cosa que he puesto en inglés y lo voy a poner bajo este video también, es el video de Daniel Boyarin, que es un judío también erudito allá en Los Ángeles, bueno, en California, mejor dicho, de que él es un experto acerca del judaísmo del segundo templo. Y una cosa que él dice con mucho, mucho, una cosa que él dice que me llamó bastante la atención, que ya lo había leído en este libro, voy a quitar aquí el, tengo el marcador. Este libro lo estoy leyendo, Judaism and Introduction. Esta serie Teach Yourself en inglés son muy buenas. Bueno, yo tenía el Dreidel cuando era chiquito, por los que dicen que yo no soy judío. En la parte de mamá, así nos criaron. Este hombre dice de que no se puede decir judaísmo como una religión, puesto que eso nació hasta el año, hasta el siglo XIX, o sea, los 1800. Bueno, yo he empezado a leer el libro. Vengo y oigo Boyarin por una hora casi, y él dice que dentro de la literatura rabínica de su tiempo, existía la palabra judaísmo en el sentido de que no quiere decir lo que nosotros decimos ahora que es judaísmo. Cuando nosotros decimos ahora que existe un judaísmo, estamos pensando y lo estamos definiendo como definimos la teología cristiana, que tenemos la harmatología, o sea, el estudio del pecado. Tenemos también la escatología, el estudio de los delfín, etcétera, etcétera, etcétera. Según Boyarin y según otros también expertos, incluyendo a este hombre, que no me acuerdo cómo se llama este hombre, también es uno que enseña, Jonathan Gorsky. Él tiene, Jonathan Gorsky, no, es C.M. Hoffman, que enseña estudios religiosos y ha enseñado bastante acerca del judaísmo. Él, ¿cómo se llama? Él es el autor de este libro y mencionó eso acerca de que no se le puede decir judaísmo, como estaba diciendo, de que el cristianismo usualmente tiene bien demarcada la doctrina. En cambio, el judaísmo no la tenía marcada más bien el judaísmo para Pablo, que lo menciona. Y él habla, este hombre habla de que las únicas veces que se menciona judaísmo, ahorita no lo puedo decir porque lo estaba leyendo y empecé a leer a Boyarin, es las únicas veces que sabemos que se menciona el judaísmo es en Pablo y en otro lugar, que ahorita no me acuerdo dónde está, y también en otro lugar de la literatura del segundo templo. Boyarin dice, y Macabeos, aquí está, Macabeos, en el segundo de Macabeos 2.21, judaísmos, leemos eso, 2.21 en 8.1 y 14.38. Y en la otra parte que encontramos la palabra judaísmos, porque estamos hablando en griego en este caso, judaísmos lo encontramos en Gálatas 1.3 y 14. Y Pablo define qué es lo que él se está refiriendo a judaísmos. Y lo quiero leer, porque esto es bien importante, van a ver después por qué estoy hablando acerca de esto, por qué es tan importante para mí saber qué es judaísmo. Dice Pablo, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratándola de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Según Boyarin, Josefo no ocupa la palabra judaísmos, sino que él ocupa exactamente eso, las tradiciones de nuestros antepasados. Y Boyarin da el sentido, da la definición en latín, en paternos, bueno, él dice paternos, pero habla de la fe de nuestros padres. Eso es lo que Boyarin y también este hombre Hoffman y otros han dicho de que se usaba la palabra judaísmos en la época de Jesús y la época de Pablo y la época de los apóstoles. Ahora, el problema que existió aquí viene a la nueva perspectiva de Pablo. Por eso es que esto pega tan duro a muchas personas que no están dispuestas a aceptar estas cosas. Si vamos a definir el judaísmo, lo tenemos que definir no conforme Lutero creyó que lo estaba definiendo, sino conforme el judaísmo se miraba en sí. Boyarin dice algo bien, bien, bien interesante, que dice de que aún en Francia el día de hoy, decirle judío a una persona no es un pisto bueno, sino que se dice un hebreo. Y dice que World Perfect, aquellos que se acuerdan hace casi 20 años, que World Perfect nunca decía, cuando alguien ponía judaísmo o judío, lo quería arreglar y quería decir hebreo, que uno pusiera hebreo. Así que en el siglo, ya con San Ignacio en el siglo II, ahí es donde empezamos a ver que el término judaísmo se le va aplicando al pueblo de Israel, no tanto como para definir una religión con una teología bien hecha o concisa entre todos ellos, sino que es un término usado para definir quiénes no son los cristianismos. Y tenemos laiquismos, dice Boyarin, y laiquismo es una persona, ahora el laiquismo es una persona, es una persona muy laiquisma en inglés, o no sé cómo se dice en español, es una persona de pocas palabras. ¿Por qué? Porque así se le decían a los que estaban en Esparta. Eran más que todo herreros, así que eran hombres de pocas palabras. Yo no sé, la sism se dice en inglés, yo no sé cómo se dice en español, pero eso es una cosa de que define cómo una persona se comporta, no necesariamente lo que una persona cree. Así como el enismos también existía, que era una forma de comportarse una persona, también estaba cristianismos, que era una forma de vida también. Aquí va a los que dicen que el cristianismo solamente es conocimiento. No, aquí va más allá de esto. Si lo usaban, San Ignacio en el segundo, ya después del primer siglo, así se fue desarrollando. Ahora, judaísmos, como volviendo a este punto, no se ocupaba de decir los judíos creen esto y esto, este set de doctrinas, sino como Pablo lo describe en Gálatas 1.14, era un celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, no tanto por las doctrinas, sino por las tradiciones. Y aquí es donde Lutero, una vez más, yo creo que se equivocó grandemente, porque para Lutero, el judaísmo, él creía que el catolicismo romano, él se miró como Pablo, que estaba peleando contra el catolicismo romano, que él vio como el judaísmus que estaba peleando Pablo. Y vemos que Pablo no tenía en mente una lucha contra un buen cimentada teología, sino que había muchos judaísmos en su tiempo, como lo hemos visto en la serie que acabo de traspasar con respecto al judaísmo del segundo templo. Y una secta, los Betusians, es algo que yo nunca había oído de ellos, y los había leído, pero nunca había entendido quiénes eran hasta ahora que los tradujen. Así que si usted quiere saber, váyase de vuelta, lea las seis entradas. Así que judaísmos viene del siglo XIX, ya marcado como un compendio de teología de cierta gente. De ahí viene el concepto de judaísmo que tenemos nosotros el día de hoy. Y Boyarín hace una muy buena observación con respecto a eso, que antes del siglo XVIII, o sea, antes que los ingleses tomaran parte de, o tomaran posesión de la India, hinduismo se le decía a toda la gente que vivía en la India, tanto musulmanes que vivían en la India, tanto Sikhs que vivían en la India. Y dicho sea de paso, yo tengo unos familiares que son Sikhs, también de parte de casamiento con alguna parte de mi familia. Y los hindúes, todos ellos se llamaban hindúes. O sea, Sikhs, musulmanes o hindúes, ellos no tenían una palabra para definir su religión. A todo aquel que venía de la India y que practicaba otra ley, otra religión se le llamaba hindú. Pero en el siglo XVIII, con la mentalidad cristiana, llegaron los cristianos y dijeron, bueno, ustedes tienen que tener algo diferente entre ustedes. Y de ahí salió la palabra hinduismo. Los hindúes, esa es la historia. Así que Boyarín dice de que lo mismo pasó con el cristianismo, con el judaísmo, que ya para el siglo XIX, el judaísmo se vino a decir que es una gama de religión con ciertos puntos, cierta teología que todas la tienen. Y este libro, Judaism and Introduction, así como Ed T. Wright también. Bueno, pero esto es más moderno, más que todo. Y Boyarín también está hablando tanto de lo moderno, pero también más que todo de lo antiguo. Da ver de que los judaísmos del primer siglo son equivalentes en el sentido de la diversidad al judaísmo que tenemos el día de hoy. Una cosa que dice Boyarín, que a él lo han culpado de ser un judío ortodoxo reconstruccionista. Y esto es una cosa, es una total oposición. ¿Por qué? Porque el reconstruccionista es, por lo general, o casi exclusivamente es liberal, mientras que el ultraortodoxo, ustedes saben que es el que más mantiene la ley. Así que, judaísmo, ¿qué es lo que usted tiene en la mente cuando lee a Pablo en Cálatas 1, 13 y 14, que habla acerca del judaísmo? Esto no es bajo ninguna forma el judaísmo que nosotros tenemos. O, por ejemplo, el judaísmo de que la persona que más tengo a la mente, claro, es el que está más disponible, es David Diamond. Cuando él empieza a decir, yo soy judío y por eso es que hace esto y esto y esto y esto. Viene un judío conservador, ortodoxo, dice, ese hombre no es judío porque no sabe lo que está hablando. Vengo una persona como yo, que tengo sangre judía, pero que mi fuerte es el judaísmo del primer siglo. Digo, este hombre no sabe lo que está diciendo porque está haciendo él. Prácticamente está muy metido, David Diamond, y no solamente él, sino que muchos cristianos están muy metidos en su forma occidental de pensar, aún diciendo que están queriendo volver a la fe judaica o a las raíces judaicas de la fe cristiana están aún atrapados dentro de una mentalidad occidental. Ese es el problema. Y es el mismo problema que tuvo Lutero. Lutero, como para terminar este punto, que no lo terminé, él creía que estaba peleando junto, como Pablo estaba peleando contra un determinado set de doctrinas ya puestas en cemento o en piedra, y no es así. Es algo que Pablo estaba peleando con diferentes formas de pensar del judaísmo dentro del cual él existía. Aún la iglesia católica se puede decir que ya en el siglo XVI había mucha diversidad, por eso había los franciscanos, había los augustianos, y había otras no sectas, le dicen ellos, más bien le dicen órdenes, otras órdenes. Pero si lo vemos de un punto de vista muy crítico, entonces son sectas dentro del mismo catolicismo romano. Así como existieron sectas dentro, y existen sectas o diferencias adentro del protestantismo, y también como existen sectas en el día de hoy acerca del judaísmo moderno. Ahora, entonces, ¿qué es lo que, para concluir, qué es lo que entonces Pablo está diciendo acerca del judaísmo? No lo está definiendo como nosotros nos hemos sido enseñados, que tienen determinadas doctrinas que ellos siguen el día de hoy, o lo siguieron también el día de ellos, como le dije a mi esposa esta mañana. Los sectarios de Qumran decían que los del templo no iban a hacer nada, en cambio no eran ni los hijos de Dios, sino que le llamaban los hijos de las tinieblas. Los saduceos, juntos con los betunians, ellos creían que ellos, por ser los que mandaban en el pueblo, ellos iban a tener toda la bendición eterna, mientras que los demás iban a seguir como en segunda categoría. Y los fariseos, por ser tan apegados a la ley y por tener la ley oral, ellos creían que ellos tenían de verdad la revelación total de Moisés. No es un judaísmo, y eso que solo estamos mencionando tres, que es de los celotes, que es de los cuatro mencioné, que es de los otros más, de las otras muchos judaísmos que existían. Lo que lo hacía esa gente judaísmos es que, lo que dice Pablo, que ellos tenían un celo exagerado por las tradiciones de los antepasados. Eso es lo que ellos pensaban cuando decían, somos parte del judaísmo. Pero una cosa que Boyarín dice, de que en Josefo, que tenemos bastante historia a través de Josefo, no encontramos la palabra judaísmo, pero sí encontramos la expresión, la tradición de los padres, de los antepasados. Así que eso es como judaísmos, o judaísmo se entiende en el contexto del judaísmo del segundo templo. Eso es como Jesús lo entendió, eso es como Pablo lo definió. Y claro, Pablo era un heredito de la ley, fariseo. Sabemos que él mismo dice, él iba adelante de todos, de muchos de sus contemporáneos, que pertenía al judismo, que dice que él llevaba adelante a muchos. Ustedes ya están enterados de mi conducta en cuanto que pertenecía al judaísmo, con la furia con que persiguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. Y bueno, eso es lo que les quería decir el día de hoy, que cuando hablemos de judaísmos, judaísmos, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos aún poniendo el concepto occidental, el cual David Aimon, el cual otros hermanos que tienen el chofar y todo eso que les gusta, y se creen que por eso ellos son judíos, o están restaurando la fe en las raíces hebreas, o porque hablan hebrañol. No, 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 no. El judaísmo es que, como definido por Pablo y definido por las personas, por Macabeos. Y Macabeos dice, es un libro apócrifo, sí, pero ese libro apócrifo representa la mentalidad de la gente, de los judíos del tiempo de Jesús y antes de Jesús, y después de Jesús. Todo esto es muy interesante, mis hermanos. Es importante nuestro estudio, porque entonces viene la nueva perspectiva de Pablo, y hace la pregunta, entonces, ¿a qué judaísmo se estaba poniendo en contra? Pablo, ¿cuál es la lucha que él tenía? Y eso es lo que quería decir, de que es algo que atrae, el judaísmo atrae, a muchos hermanos les atrae. He puesto también ahí mi blog, ¿qué es lo que lo hace a unos judíos? Y es el amor a Israel. Y ahora puse también que hay unos judíos ortodoxos que están en contra del Estado de Israel, mientras que hay unos judíos seculares que están en pro del Estado de Israel. O sea que, los judaísmos del día de hoy, eso no cambia. Y última cosa que lo quería decir, y lo voy a decir brevemente, esto trae a la mente el supersesionismo. ¿Y qué es el supersesionismo? A los que ya saben, ya sé lo que están pensando. Este está usando otra palabra para no ser condenado. El supersesionismo es lo que malamente se le conoce como la teología del reemplazo. Me gustó mucho lo que dijeron esta semana en el White Horse Inn, que no es ninguna teología de reemplazo, más bien es una teología de expansión. ¿Por qué? Porque en vez de lo que nosotros creemos que la iglesia es la continuación de Israel, no creemos que la iglesia reemplazó Israel, sino que Dios en la cruz abrió la puerta a toda la gente para que se hicieran parte del pueblo de Dios, que es Israel. Esa es la definición de la teología del pacto. Y no es una teología del pacto que viene de los reformados, viene del judaísmus. Porque recordemos de que el supersesionismo o la teología de reemplazo existía y tenía vida dentro de los judaísmus del primer, del segundo templo, como lo acabo de mencionar, con respecto a los de Qumran, con respecto a los saduceos, con respecto a todas estas personas que eran judaísmus en el primer siglo. Pero ellos, todos ellos creían que ellos eran, reemplazaban la nación de Israel y por lo tanto ellos eran el verdadero pueblo de Dios. Viene Jesús y toma a doce de sus discípulos. Vuelve a rehacer el pueblo de Dios en lo que él está haciendo. O sea que Jesús aún está trabajando bajo ese matriz de pensamiento de que él está renovando, rehaciendo, así como los de Qumran lo quieren hacer, así como los saduceos lo quieren hacer con el templo, así como los fariseos lo querían hacer. Viene Jesús y hace algo similar, pero hace lo correcto, volviendo a rehacer a Israel. O sea que cuando las personas que me dicen o que culpan a las personas, yo puedo ver que mucha gente tiene una teología de reemplazo, porque creen que están reemplazando a Israel y no, es una teología de expansión, pero viene una teología de pacto, porque el nuevo pacto está hecho con el pueblo de Dios. Y usted, hermano gentil que está viendo este video, usted ha entrado a este pacto. Y ese pacto lo hace usted parte del pueblo de Dios, según Efesios, según Gálatas y según Colosenses. Usted es parte del pueblo de Dios. No hay judío ni griego ahora. No hay hombre y mujer. Todos somos uno en Cristo. Y eso es lo que el judaísmo rechazó. Los judaísmos eran reemplazantes. Ellos querían, ellos querían, eran exclusivistas. Ellos querían que ellos iban a tomar ese lugar que Dios le quería dar al pueblo Israel y todos se querían el pueblo Israel. Pero Dios lo que hizo fue una cosa totalmente nueva y abrió la puerta. No a uno de estos judaísmos que estaban existiendo, sino que le abrió la puerta al mundo entero para ser parte de Israel, del Israel de Dios. Bueno, esa es una pequeña explicación acerca de la, acerca de lo que es la teología del pacto. Y es algo quizás que nunca lo ha oído usted. Espero que no lo haya oído porque mucha gente explica otras cosas. Y esto tomando en cuenta ahora la necesidad y la importancia de leer el judaísmo del segundo templo para entonces entender qué es lo que Pablo está haciendo o qué es lo que Jesús también está haciendo cuando hace este llamado a los dos apóstoles y como que está representando nuevo la renovación del pueblo de Israel, las doce tribus. Que le bendiga hermanos y espero que siga siempre con el blog viéndolo y gracias por el apoyo. Que le bendiga.